Hoy en Videoblogger explicaremos cómo hicimos la iluminación de la semana pasada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Sáenz de CineGital.tv y el día de hoy vamos a mostrar cómo hicimos la iluminación de la semana pasada. Hubo muchísimas dudas y por lo mismo decidimos hacer este video y explicarles más o menos cómo se hace todo esto. La semana pasada explicamos la forma sencilla y qué es lo que hace cada una de las luces, pero nos pidieron que lo mostramos un poco más a detalle y es lo que vamos a hacer el día de hoy. Antes de seguir, les recuerdo, tenemos abierto el concurso para la rifa de los micrófonos de Rode. Quien no se haya inscrito puede hacerlo. Vamos a poner la liga aquí abajo y les recordamos que mientras más veces posteen la liga y sus amigos den clic, más posibilidades tienen de ganar. Así que bueno, vamos a ver cómo está montado este tema de la iluminación. Intentamos recrear exactamente la misma iluminación de la semana pasada y como lo explicábamos, tenemos una luz principal o un key light, que es la luz que tenemos acá. De hecho, pueden ver la sombra de mi mano en mi cara. Esta es la luz principal. La estamos rebotando con un pedazo de unicel de este lado y estamos utilizando la luz del entorno, es decir, no hay una tercera lámpara especial ni nada para crear la luz de fondo o el backlight, la luz que me separa del fondo como tal. Así que vamos a ver más o menos cómo está montado. Vale, para esto vamos a cambiar de cámara. Como pueden ver, este es el pedazo de unicel que les comentaba. En la parte de acá tenemos una lámpara, es una lámpara de halógeno de 250 watts, una lámpara de ferretería común y corriente. No tiene ningún tipo de difusión ni nada, es la luz directa, es una luz dura. En programas posteriores vamos a hablar acerca de la suavidad de la luz, cómo poder suavizar una luz de estas mediante rebotadores, mediante difusores, difusores económicos, etcétera. Y básicamente lo que hace es que esta luz está reflejando hacia mí, pero al mismo tiempo rebota en este pedazo de unicel y este pedazo de unicel es el que rellena las sombras. Recordemos que el objetivo de la luz principal es iluminar la mayor parte. Sin embargo, y más al ser una luz dura, genera sombras. Entonces, al generar estas sombras, yo necesito rellenarlas para que no se vea un contraste tan dramático. Entonces, yo lo relleno a través del pedazo de unicel. Este pedazo de unicel lo podemos sustituir por papel cascarón, por cartulina, por cualquier elemento blanco grande. Este es un pedazo de unicel que de hecho está recargado en una silla aquí en la oficina. Y la tercera lámpara es esta que está aquí. Esta lámpara, que es una lámpara de la oficina, es una lámpara del entorno, que utilizamos a nuestro beneficio para lograr la separación. Entonces, en el momento en el que yo me coloco así, frente a la cámara, estamos grabando aquí con la RX100, con un tripié también muy sencillo. Yo estoy grabando acá y esta luz me alumbra aquí, esta rebota y rellena las sombras y esta provoca la separación. Entonces, de esta forma es como está realizada la iluminación. Es una iluminación bien sencilla, con una sola lámpara. Sin embargo, como pudieron ver, los resultados son bastante buenos. Obviamente, lo que ustedes están viendo ahorita en esta cámara es diferente porque no está iluminado como está iluminada para esta. Sin embargo, en esta ustedes pueden ver que la calidad de la luz y la calidad de la imagen es bastante buena. Se ve contraste. Tengo suficiente luz de este lado. De este lado estoy rellenando las sombras y de la parte de atrás estoy separado a través de la luz del entorno. Pues esta es la forma en la que creamos esta iluminación básica de tres puntos utilizando una lámpara. Y, obviamente, la recomendación es que prueben y jueguen con situaciones similares para poder lograr una iluminación de calidad y poder tener, obviamente, una mucho mejor calidad en su imagen. Como se los comentaba, la iluminación, la luz, es el alimento de la cámara. Entonces, si ustedes están bien iluminados, su cámara, independientemente de cuál tengan, va a producir una mucho mejor imagen. Si nosotros le quitamos luz a la cámara, la imagen se empieza a volver ruidosa, empieza a perder calidad precisamente por esa falta de luz. Pues si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Y si les gustó el video, les invitamos a darle like y a suscribirse a nuestro canal. Pues me despido. Mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos la próxima semana en otro video más de VideoBlogger. Muchas gracias. Adiós. Adiós.